Me pidieron hacer un canto a la vida, me pidieron hacer un canto al amor Me pidieron hacer un canto a la vida, me pidieron hacer un canto al amor Y escogía entre varias partituras, melodías de un sublime corazón Nuevamente, la inspiración del profesor Álvaro Acosa nos regala una canción más Que en el género vallenato nos invita a valorar lo más preciado en un ser humano Y en esta oportunidad queremos presentarle la nueva canción vallenata Un canto a la vida, donde se concluye en esta poesía vallenata dos momentos La vida misma y el amor, es una poesía dedicada a ese amor que hace que los días sean mejores Y la vida que es un regalo divino De su propia autoría y en una expresión más de su talento en la música Este docente barranqueño le apuesta a este tema que espera sea del agrado de los barranqueños Un canto a la vida es una canción de mi autoría Pero con el concurso de los músicos de Barranca Bepena La voz de Paola Patini y la producción musical de Edgar Valle Gracias a los músicos que nos apoyan en este proyecto musical Un canto a la vida ya puede ser escuchado en las plataformas digitales y en las redes sociales del profesor Álvaro Acosta Versos que nacen del alma, fruto de mi inspiración Versos que nacen del alma, fruto de mi inspiración